Ahora bien, ¿cómo ejerce el presbítero su ministerio? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1568 está diciéndonos lo siguiente. Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. De una manera mucho más sencilla, podemos decir, cuando un presbítero se ordena, o lo ordenan, lo ordenan para la iglesia universal. ¿Podría ejercer ese ministerio aquí o en cualquier parte del mundo? Sí, pero necesariamente tiene que hacerlo bajo la dirección de un obispo. Y ese obispo es el ordenante, quien lo ordena. Entonces, eso hay una palabra técnica para expresar esto, que se llama la incardinación. Entonces, cuando uno se ordena presbítero, se incardina a una jurisdicción, a un lugar para ejercer ese poder de ayudar a los obispos en su ministerio, en lo que les corresponde. Por eso se habla de que esa función la ejerce en una iglesia particular. Lo que se recibió para la iglesia universal, lo realiza en una iglesia particular. Llámese diócesis, arquidiócesis, vicariato apostólico, prefectura apostólica.